¡Ana Campos! Anita, soy yo. Espero que me estés escuchando. Sé que tardé, pero ya tengo una respuesta. Mi respuesta es que no sé, que me lo dejes pensar, que no estoy listo. ¿Me escuchaste, Anita? ¡Ana Campos! ¡Ana Campos! ¡Ana Campos! No quería irme sin decirte... que lo nuestro no fue solo un fin de semana. Da para uno o dos más. ¡Ana Campos! 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 Dale. Bueno. Bueno, ahora te llamo, espera. Hola. Hola. Para vos. Es la copia de la llave de abajo. Así no tengo que bajar a abrirte. La casita la elegí yo.